Un referendo en medio de una espiral de violencia. Los ecuatorianos están llamados a las urnas para votar sí o no a 11 preguntas impulsadas por el gobierno Novoa. Algo que según los expertos también podría medir la aceptación del joven presidente. Son momentos que van a marcar un antes y un después de la historia nacional. Y nosotros como ecuatorianos tenemos el deber cívico y también el deber moral de tomar la decisión correcta. Los detractores dicen que el referéndum es innecesario. Lamentablemente en el Ecuador las consultas populares históricamente han sido únicas y exclusivamente para validar o no la aprobación de la gestión del presidente de turno de ese momento. En general las preguntas tienen que ver con la crisis de seguridad. ¿Está usted de acuerdo con que se permita el apoyo complementario de las Fuerzas Armadas en las funciones de la Policía Nacional? ¿Está usted de acuerdo con permitir la extradición de ecuatorianos? ¿Está usted de acuerdo con que se incrementen las penas de los delitos de terrorismo? Pero no todas están relacionadas con la violencia. Una de ellas permitiría que los trabajadores sean contratados por horas, mientras que otra reconocería el arbitraje internacional en disputas comerciales. Además, cinco de las preguntas modificarían la Constitución. La seguridad en Ecuador ha empeorado desde la pandemia de coronavirus, que también golpeó la economía de la nación andina. El gobierno y expertos en seguridad atribuyen este crecimiento del alcance de las bandas de narcotráfico que han desestabilizado varias zonas de América del Sur. Según la policía, el número de muertes violentas en Ecuador aumentó a cerca de 8.000 en 2023, un incremento de casi dos tercios respecto al año 2022. El año pasado el candidato presidencial Fernando Villavicencio fue asesinado en Quito mientras hacía campaña, y al menos 23 funcionarios locales han sido asesinados desde el año pasado. Esta votación llega en medio de un contexto de crisis energética y presión internacional por el asalto a la Embajada de México en Quito, que le valió al país el repudio de la mayoría de países de la región.